Ahora comienza el desayuno en 5 minutos Un ceviche de frutas Un ceviche de frutas ¿Qué frutas vamos a utilizar, gatito? Por ejemplo, chilto Chuba, guaymanto, no sé cómo lo llaman ustedes Piña o ananá Durazno, melocotón Melón, criby Frutillo, fresas Plátano, banana Jugo de limón, jengibre, azúcar Ok, cronómetro en pantalla Señor director, por favor, porque ya empieza este desayuno En tan solo 5 minutos Acción, vamos, ahora sí Jugo de limón primero a nuestra licuadora ¿Piña o qué? Ananá ¿Ananá? ¿De dónde le dicen ananá? Ananá, de la Argentina Argentino Sí Jengibre Jengibre, clave Azúcar Azúcar Ya sé que cuando vaya a Argentina voy a hacer un juguito de ananá Porque si digo de piña ¿Qué es eso, loco? Hasta así Sí No, súper licuada Está bien A ver, vamos Hagamos esto acá Esta es nuestra fuentecita Ah, bueno, va una fuente Dice que iba directamente al vaso No, la fuente Esto es otro ladito ¿Cómo se lo sabe? Demostra las habilidades, a ver Platanito Corta, corta, a ver ¿Cómo corta? Miren, miren Primero plano por platanito Estudiando cualquiera Práctica, ¿no? Bueno, estás picado A la escuela del Gato Chepa Vamos, a ver De dos en dos, para que sea más rápido Claro, gatito Ya estás al canchero De dos en dos De tres en tres ¿Qué más da? A ver, vamos De tres en tres Yo diría de cuatro en cuatro Pero solo hay tres Entonces A ver, vamos A ver Muy bien Pero también El banana es fácil de cortar, ¿no? Y sí Sí, sí No, no es habilidad No es habilidad No es habilidad El banana es fácil Bueno Hemos puesto platanito ¿Qué más tenemos que poner? Tienes tres minutos Tres minutos Melones Melones Con los ojos cerrados A ver Con los ojos cerrados A ver Tiene planos para los ojos A ver ¿Tiene cerrado, eh? ¿Qué fue, Choc? No, ya estamos acá Tarde, tarde, bueno Ya fue A ver, a ver A ver Para que sea Para que sea Un enfoque en los ojos Y el otro Doble pantalla, a ver ¿Listo? Dale, dale Venga ¿Cómo están los dedos? ¿Están los dedos? ¿Están bien? Sí, bueno Ya, ya, ya Meloncitos ¿Voy revolviendo? Venga Un ceviche se llama ¿Tiene ceviche de frutas? Ceviche de frutas Sí, uno deliciosísimo ¿Qué, chicos? Sí, uno deliciosos Sí, uno deliciosos Que hay que dormir Qué bonito Son Bueno, chicos Quiero aprovechar Para enviar un saludo De cumpleaños Para la persona más especial En mi vida La que me trajo A este mundo Y quiero enviarle Y decirle que la extraño Y la amo A mi querida madre Blanca Alicia Sierra Desearle un feliz cumpleaños Querida madre Te deseo todo lo mejor Espero verte pronto En vivo Ya que nuestros contactos son solo por internet vía teléfono, pero madre te deseo un feliz cumpleaños, te extraño, te amo mucho y como te digo Dios y la Virgen quiera nos podamos reunir lo más pronto posible, feliz cumpleaños querida mamá así será, le mandamos un abrazo así será, así será, muy pronto yo tengo un cumpleaños igual, enseguida mamá un saludito también, muy especial me ganaste, viernes de cumpleaños fin de semana de cumpleaños los que cumplen en julio son tremendos muy bien, tenemos un minuto y medio julio Lendi cumpleaños el 16 de julio nuestro compañero septiembre, digo nuestro compañero julio bien paseño bien paseñito como festejará el cumpleaños bien patriótico se va a la verbena se va a la verbena se pierde tres días hasta luego es eso kiwi ¿sabes quiénes son los que cumplen años en un día feo? los que cumplen un 24 de diciembre porque siempre le roban el regalo ¿no? siempre les dan uno a mí por ejemplo yo que cumplo el 27 me dan uno por lo general de navidad y el de cumpleaños matan dos pájaros sí no, pues seguramente un regalo más fuerte no, no, el mismo regalo me lo hace valer ¿el mismo regalo? John Guzm no, John Guzmán creo que cumpleaños 25 25 25 ah, 25 es igual sí, igual a ver, vamos a dar un alunito para la fotografía señoras y señores para la Chepi y un chocolatito lo que me gusta lo que me gusta es que siempre le pones los detalles 5 4 3 2 1 tiempo y nosotros decimos de esta manera que este desayuno estuvo listo en tan solo 5 minutos sí señor excelente unas frutitas por aquí muy bien un chocolatito gracias para Edison que le gusta la fruta para mandar un saludo también bien a mi hermano que está de cumpleaños mañana lo voy a hacer ahora Luis te queremos mucho te quiero mucho sabes es bárbaro que la estamos pasando muy bien tú con toda la familia y ha asumido la responsabilidad del padre en casa te mandamos un abrazo y te quiero mucho que tengas un lindo cumpleaños querido negrito ya estaremos juntos seguramente para celebrar en alguna oportunidad hermano mayor como en los buenos tiempos hermano mayor hermano mayor hoy está dedicado al kart está corriendo en kart es un loco sí pero bueno un abrazo y también quiero aprovechar de saludar a la mamá de un compañero de trabajo la señora Celia Leaños mamá de José Antonio Leaños que está también Leaño Leaño es que como son varios José Antonio Leaños Leaño Doña Celia y no sabe la serenata que le va a dar José Antonio señora Celia está preparando todos me preguntó teléfonos de mariachis así que José Antonio la va a romper el día domingo Doña Celia Doña Celia cumple año igual que mi mamá el día domingo mi cumpleaños mi querida madre obviamente me estoy adelantando se pueden reunir las dos no Pepe Toño y Sky se puede bueno señores más adelante la cocina del día y hoy día en Viernes Parrillero vamos a hacer una una qué una qué una costilla de cerdo a la aguacatalla con higos y vamos a acompañar con unas piñas a la pavilla con choricito con morcilla te queda bien el nuevo corto y sabes quién nos va a acompañar más adelante Bonanza qué tal como tiene que ser una parrillada con buena música buena carne no vale la parrilla te parece me gusta tu nuevo corte mi gatito mi nuevo pegadito su nuevo look me gusta oye ustedes de Bonanza hay una canción que solamente la cantaron alrededor se encontraba en los pilares de los viejos pasadizos te acuerdas eso toca Bonanza con agosto era 21 esa la vamos a cantar con mi querido amigo de Edgar grupo chiquisaqueño pues para empezar vamos buenísimos ahí está ahí está la canción se encontraba en los pilares de los viejos pasadizos para escuchar con que todo iba a llegar que temor Dios mío oye 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 aquí hemos cerrado el sector del desayuno en tan solo 5 minutos esto fue el desayuno en 5 minutos